Sideravisus, noticias de la UNT. y brindar seguridad a todos aquellos que desarrollamos tareas en el Centro Herrera, se está en víspera ya de la licitación de un conjunto de 120 cámaras de monitoreo con un centro único de monitoreo dentro del Centro Herrera. Esta charla, ¿no es cierto?, que nos está aportando el know-how la gente del Ministerio de Seguridad Ciudadana, está sirviendo justamente como un anticipo a toda esta inquietud que se viene desarrollando ya desde hace mucho tiempo, con mucho impulso por todos los decanos de las facultades que constituyen el Centro Herrera. Sideravisus, noticias de la UNT.